¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, yo soy Patria Little Red y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que llegas al canal, me encantaría que te suscribieras aquí abajo en el botoncito, que si ya llevas tiempo aquí, gracias. Hace algún tiempo que no os traigo una reseña al canal y he decidido coger una de las últimas lecturas que más he disfrutado para que podamos hablar de ella. Esa historia es Aurora o Nunca. Esa historia está publicada por la editorial Edelbives, en la que colaboran varios autores que son referentes en el sector de la literatura infantil y juvenil. Entre ellos está Annal Colea, Alfredo Gómez Cerdá, David Fernández, entre muchos otros. Antes de empezar a hablar de la novela, quiero decir que no es una historia de narrativa al uso. ¿Qué quiero decir? Es decir, no se plantea unos personajes, les van ocurriendo una serie de tramas, evoluciona y al final hay una resolución. No, en esta historia hay varios personajes, hay muchos personajes. De hecho, una característica principal de esta novela es que cada uno de los capítulos corresponde a la vida de un personaje. De hecho, el título del capítulo es el nombre del personaje y te cuenta en 7 o 8 páginas de extensión lo que le ocurre a ese personaje. Tenemos más o menos 15 personajes que nos están narrando una historia que en algún momento de la narración se va entretejiendo, pero que puede que sean cosas que ocurrieron hace 20 años, cosas que ocurrieron hace 100 años o cosas que están pasando ahora, cosas que van a pasar. Entonces es muy llamativo porque de repente estás leyendo el personaje número 1 que te descoloca completamente porque tienes que adecuarte a ese tipo de narración y igual en el personaje número 7 se hacen referencias a cosas que ocurrieron en el capítulo 1. Entonces ves cómo se están entretejiendo esos dos personajes. Y siempre, siempre, siempre uno de los personajes más importantes, por no decir el más importante, de toda esta historia es Aurora. Que Aurora, señoras y señores, es el nombre del pueblo donde todos ellos viven. Entonces es muy curioso porque hay personajes que están viviendo en Aurora, personajes que vivieron en Aurora. Entonces es como, Dios, es una mezcla temporal brutal. Viendo un poco la portada ya vais a ver que tiene como un aspecto un poco tétrico de misterio, de cosas así como paranormales. Y sí que es cierto que la historia de Aurora esconde un secreto en el pasado del pueblo pues que bueno, que vas a tener que empezar a descubrir y que todo ese pasado pesa sobre la espalda de todos los personajes de la historia de una forma u de otra. Es muy curioso porque es como si Aurora, el pueblo donde todos viven, fuera un personaje vivo y activo de la propia historia. Y de alguna forma todos los personajes están relacionados unos con otros en algún momento van a entrelazarse los capítulos y es divertido y misterioso al mismo tiempo. Porque de repente ves al personaje del capítulo 2 que va a un sitio en concreto y habla con un personaje que tú dices, bueno, pues ese personaje no tendrá luego ninguna importancia. Y de repente es el personaje protagonista del capítulo número 15, ¿no? Entonces ya ves el sentido de que por qué esa persona fue en primer lugar a hablar con este personaje y ya enlazas todo. Por eso digo que es tan especial y peculiar la narración de este libro. Obviamente al conseguir esa uniformidad narrativa, ¿no? Que todo tenga sentido, que las cosas y las piezas estén enlazadas las unas con las otras, aunque ocurran dentro de 5 o 6 capítulos y sean personajes diferentes, me parece un logro titánico. ¿Por qué? Porque esta historia está escrita por nada más y nada menos que 10 personas diferentes. Y yo digo, bueno, si ya es muy complicado escribir una novela coordinándote contigo misma y ordenando tus propias ideas, ¿cómo tiene que ser el escribir conjuntamente con otros 9 compañeros más? Por eso me resulta una novela tan original, porque a pesar de que hay 10 pares de manos escribiendo esta historia, realmente es muy coherente, es original y es distinta. No es una novela que resulte pesada de leer, porque cada uno de los capítulos dinamiza y te encuentras una historia diferente. Aunque ansías conocer qué es lo que le ha ocurrido al personaje anterior, no te preocupes porque en algún momento de los siguientes capítulos va a volver a reaparecer de otra forma y te vas a enterar de qué es lo que le ha pasado. Vais a encontrar historias que mezclan el misterio con temas muy humanos y reales que ocurren en nuestra vida diaria y mezclan a personajes que tienen entre 8 años y 70. O sea, vais a ver, hay una disparidad de personajes y de perfiles que, no sé, que enriquece muchísimo la lectura. Uno de los grandes misterios e intrigas que tienes que resolver conforme vas leyendo esta novela es por qué todo el mundo quiere huir de Aurora, por qué Aurora está rodeada de tanto misterio y por qué están ocurriendo las cosas que ocurren. Porque bien es cierto que hay varios personajes, tengo que decirlos, que son alocadamente brillantes. En serio, me encantaría mandarles un mensaje a cada uno de los autores que han compuesto esta historia para que me dijeran quiénes han sido los personajes que han escrito cada uno de ellos. Tengo que confesar que hay algunos personajes que se han ganado mi cariño incondicional, pero si me preguntáis uno en concreto, Tessy Fonte, sí, 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 Tessy Fonte, menudo nombrecito, es el mejor sin ninguna duda. La historia tiene como una especie de halo de misterio, ¿no? de intriga que rodea a cada uno de los personajes y sus vivencias, porque va a ocurrir como una especie de gran tormenta que se asemeja a una que ocurrió hace más de 100 años y que digamos que dio vida, que dio paso a la maldición que pesa sobre Aurora. Entonces, claro, cada uno de los personajes va viviendo los sucesos que le van ocurriendo y como eje catalizador está esa tormenta, ese misterio y esos barcos. Porque si lo veis por la portada, aquí hay una especie de barco que ha naufragado y que es importante en la historia. Y está muy guay porque de repente vas mezclando cosas que son reales con cosas que podrían no ser reales y no sabes distinguir. Bueno, chicos, sin ninguna duda ha sido una de las mejores lecturas que he hecho durante los últimos meses, ha sido una absoluta y completa delicia encontrarme con esta historia tan atípica, tan llena de misterio y tan bien bien escrita. Y nada más, chicos, hasta aquí ha llegado la reseña de Aurora o Nunca, una de las mejores historias que he leído últimamente que os recomiendo muchísimo. Como siempre os recuerdo que podéis seguirme en todas las redes sociales y suscribiros al canal para estar atentos a los siguientes vídeos. Y nada más, os mando muchos, muchos besos. ¡Chao!